La suerte que trae El mal también trae La experiencia Experimentada ciencia Del antídoto El umbral No hay desenlace fatal Donde hay humano proceso Ni ver de caimán Es eso Humanidad sin anemia Y me da ante la pandemia Más que una vacuna Un beso Sin ánimo de negocio Ni competitividad Solamente la bondad Con el amor Como socio Donde hay voluntad No hay ocio Si hijo del coraje soy Pongo el hombro Aunque estoy De mi vacuna Seguro En una patria Sin mudo Por la que mi sangre Doy Soberana Como Abdal Por los más seguros trillos Como los versos sencillos Árbol Renuente Renuente Alatada Cada cual Certeza Y sal Desde un rigor Sobrehumano Y podrá Cualquier hermano Que carezca mi justicia Disfrutar Con la caricia De mi vacuna En su mano De mi vacuna No hay ocio No hay ocio De mi vacuna No hay ocio ¡Gracias! ¡Gracias!